Bienvenidos a La Voz del 21. Nosotros estamos en temporada de otoño donde por lo general ocurren que nosotros nos agripamos, contraemos una gripe común y esta gripe común se confunde con los síntomas del coronavirus porque todo el día estamos oyendo cuáles son los síntomas y debido a esto se saturan las líneas telefónicas de los hospitales. Entonces para conocer cuáles son los verdaderos síntomas del nuevo coronavirus del COVID-19 nosotros estamos conectados con Raúl Urquizo que es el ex decano del Colegio Médico de Lima. Bienvenido al programa doctor. Buenos días, qué tal, cómo están ustedes. Bien, lo primero que tenemos que diferenciar son los diferentes enfermedades. Lo primero que hay que señalar que los tres tipos o cuatro tipos ahora son virales. Cómo diferenciamos un refrío, una gripe, una influenza y ahora coronavirus. Cuando es un refrío normalmente hay un pequeño malestar, tos, con gestión y pasa con o sin tratamiento, se cura solo porque es viral. Lo que en esos casos hay que darle bastante líquido, reposo, etcétera. Una gripe ya es un poquito mayor, hay malestar general, hay fiebre, hay tos, dolores musculares, hay mayor decaimiento y en los niños dejan de comer, ¿no? Entonces se ponen irritables muchas veces y es un poquito más serio, digamos, ¿no? Entonces a veces uno dice, me pasó un camión, ¿no? Se le pega. ¿Por qué? Porque hay un deterioro clínico, físico, entonces quiere decir, ya no es un refrío común, ya es una gripe. La influenza se mata, es decir, que es virus. Nosotros no, ¿no? Con o sin tratamiento pasa. ¿Cuál es la diferencia con la influenza? Que es estacional, ¿no? Este, hay malestar general, hay fiebre, hay tos, hay dificultad respiratoria. Justamente la mayor complicación es respiratorio y hacen neumonías y se mueren. Este año en Estados Unidos, antes del coronavirus, este, ha estado matando bastantes niños o personas mayores de 60 años o aquellas personas que tienen una comorbilidad, o sea, asmáticos, diabéticos, hipertensos o alguna enfermedad crónica, ¿no? La pregunta es, ¿hay prevención? La respuesta es sí. En especial la influenza, ¿no? La influenza, este, el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, este, vacunan durante todo el año en forma gratuita, ¿no? La tetravalente. La partida primera tiene una, una variedad más de influenza. Recuerden que la influenza sí puede llevar complicaciones y lo puede llevar al amor. ¿Por qué hay que vacunar todos los años? Es una pregunta que a veces hay mamás que creen que porque le ponen la vacuna con la influenza no le va a dar frío, no le va a dar grito, no le va a dar absolutamente nada. El, el primer año a todos los niños, lactantes, se le vacuna la primera dosis al sexto mes, la segunda al séptimo mes y el siguiente año una vez al año. ¿Y por qué el siguiente año una vez al año? Porque este virus, lamentablemente, cambia su estructura. Entonces tienen que hacer una vacuna para el hemisferio sur. ¿Eso qué significa? Que si alguien se vacuna en el Perú, se va a Estados Unidos o Canadá, no lo protege porque el virus tiene otra variedad. Si alguien se vacuna en Estados Unidos y viene de América Latina, es diferente. La vacuna normalmente tomará unos seis meses en el proceso de elaboración. Es por eso que en estas fechas, abril llega y va a proteger hasta el próximo año. ¿Qué pasa si él le pone una vacuna del año anterior? Probablemente no lo va a proteger contra la nueva, el nuevo tipo de virus que es la influenza. Entonces hay que recordar que la influenza hay fiebre, hay tos, hay malestar, hay problema respiratorio, óptico, una serie de cosas, dolor de garganta, qué sé. Y ahí viene la otra enfermedad, la cuarta enfermedad, coronavirus. ¿Cómo diferenciamos? Normalmente la diferencia fundamental en esto es tos de varios días, dolor de garganta, malestar y sobre todo dificultad respiratoria cuando va avanzando. Pero hay un signo y síntoma nuevo. La persona los olores ya no lo percibe. Y el gusto de los alimentos ya. ¿Por qué decimos esto no lo conocimos al comienzo? Porque como es un virus nuevo, todas las cosas que salen a veces no lo conocemos nosotros los médicos, pero ahora sí hay una serie de evidencias clínicas, sobre todo por la experiencia en la China, en otros países, y nos están diciendo, miren, hay que, está pasando este signo adicional, que antes no le damos importancia. Hay mucha gente que se ha dado cuenta sin fiebre, sin nada, y comienza a tomar algún alimento, comer algún alimento, tomar algún líquido, ya no le siente el sabor. Dice, qué raro, ¿no? Y cuando le han hecho la prueba rápida molecular, se dan cuenta de que es el COVID-19. Entonces, por esa razón, es preferible llamar a los teléfonos, hacer la consulta con el médico y ver cómo va evolucionando. Evidentemente que el problema respiratorio, porque tienen preferencia, este virus ir a los pulmones, si la persona es asmática, es diabética. Doctor, lo que quisiera que usted, lo que quisiera que usted nos explique es las etapas de esta enfermedad, porque cuando hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, los contagiados hablan de varias etapas, ¿no? Del coronavirus empieza, digamos, de forma moderada y la persona va empeorando, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del coronavirus? ¿Qué pasa cuando recién ingresa el virus a nuestro cuerpo? Primero, el virus es epidemiológico. Hay alguien en contacto que está enfermo. Recuerden que el 80-85% es sintomático, ¿no? Es por eso que uno sale, tose, y a veces uno va a un centro comercial, se apoya a las barandas y de repente una persona ha tosido. Se queda impregnado. O agarra un objeto, o un alimento que diga, o un objeto también puede ser, dependiendo de qué características, uno lo toca nuevamente y se contagia. Entonces, por eso el gobierno ha planteado en esta etapa masiva usar una mascarilla, porque de repente yo estoy enfermo y usted no, pero al conversar, yo elimino unas gotitas y eso usted lo absorbe, y ese virus en preferencia va a los pulmones. Entonces, primero, vayamos a la persona sintomática. Usted tiene una pequeña tos, no tiene mayor malestar, pero comienza a tener fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, ¿no? ¿Qué cosa no hay? Eso es la influenza. No hay en los otros procesos, ¿no? Hay un deterioro, pero rápido. Recuerden que el periodo de incubación son 14.000. Si hay un contacto familiar, trabajo, tiene que uno aislarse. Inclusive la casa tiene que estar en otra habitación, o si no hay, si la casa es pequeña, tiene que usar mascarilla dentro de la casa, porque cada vez que hablamos, o tosemos, o tocamos, podemos infectar a la persona sana. Lo segundo es el lavado de manos, antes y después. Si uno sale a la calle a trabajo, a hacer compras, medicina, qué sé yo, lo que siempre yo recomiendo es, uno llega, lo primero en la puerta, dejar los zapatos y cambiarse, como los musulmanes, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué? Porque la planta de los pies puede estar hasta una semana del virus. Alguien puede haber eso, espectorado, haya tosido, pisa, llega a la casa y no le da importancia y eso puede ser el factor contaminante dentro de la casa. Lo otro es cambiarse la ropa, lavarse las manos, si tiene lentes, tiene monedero, todo desinfectar. ¿Cómo podemos desinfectar fácilmente la casa? Entonces, la lejía que siempre hay en las casas, si uno se compra, lo que recomienda generalmente es una gota por litro, o dependiendo del volumen, proporcionalmente, un vaso o un balde, y con eso se puede desinfectar todo. Todos los objetos que uno ha estado, el monedero, la billetera, el celular, ojo, el celular, hay que desinfectar cada momento, sobre todo cuando estamos infectando fuera, ¿no? Entonces, llega uno a la casa, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, lavarse las manos. Si tiene guantes, lavarse las manos, quitarse los guantes y volverse a lavar las manos, por unos 20 segundos. Agua y jabón, nada más. Y después, si es posible, ducharse, que es otra cosa que no se está hablando, ¿no? Porque uno no sabe, de repente, inconscientemente, si te has apoyado, o alguien te ha conversado en el camino, porque ahora estamos usando una serie de mascarillas que no son buenas, y no sabemos si está infectando, ¿no? Entonces, por seguridad, todo lo que ha venido de la calle, hay que quitarse y cambiarse una ropa e inmediatamente lavarse. Tampoco hay que guardarlo ahí, lo recomendar en lavarse. Y en la casa, preparar su desinfectante, ¿no? Lejía y agua. Si tienen alcohol gel, claro, en la calle, ¿no? Por ejemplo, a veces salen en su auto o su coche, todo el timón, todo lo que está en contacto, hay que desinfectar, por seguridad, por seguridad. Entonces, la prevención... Doctor, una consulta. ¿Digo usted? Tengo una consulta y quisiera preguntarle, ¿por qué hay este grupo de personas que es asintomática? ¿Qué pasa con estas personas? Están mejor alimentadas, tienen un alto sistema inmune. ¿Qué pasa con este grupo que es asintomático? De acuerdo a los estudios, se refiere que los asintomáticos son personas sanas. O sea, no son diabéticos, no son hipertensos, obesos, no son inhibidos, ¿no? Son personas que usan corticoides, porque tienen cáncer, alguna enfermedad crónica. O sea, ellos son sus defensas. ¿Qué es lo que recomendamos? Buena alimentación. Siempre digo, yo soy pediatra, siempre la mamá digo, vitamina O. Proteínas, carbohidratos, verduras, frutas. Si está bien alimentado, su defensa va a ser mucho, mucho mejor. Si es una persona enferma, o sea, diabética, hipertensa, lo más recomendable es que no salga a su casa. Pero si hay una necesidad urgente, tenés todos los cuidados que acabo de señalar. Entonces, cuidado. También la gestante, no se olvide, que tenés mucho cuidado, ¿no? Hace poco hay un reporte, en lo común de los niños, un recién nacido ha tenido coronavirus, ¿no? Pasó sintomático, un chiquito está haciendo lactancia materna, ojo, no pasa con la leche materna, ¿no? A pesar de que la sociedad pediátrica de España dice no dar de lactar. Claro, ellos no son mucho de lactancia materna, probablemente. Recordar que la leche materna, más bien si la madre está resfriada, tiene una infección, va a pasar inmuno con la urina que le va a generar defensas al recién nacido. No deben dejar de darle pecho, por si acaso. Usaron la mascarilla para que no sea el contacto directo. Me olvidaba la influenza también para la gestante. Cuidado, es importante. La gestante debe a todas las personas mayores de 60 años. Es la vacuna contra la neumonía y la vacuna contra la influenza. Todos deben recibir la vacuna de influenza. Todos los que trabajan en establecimientos de salud... Esas dos vacunas son importantes. Todos son gratuitos, es importante. Todos los que trabajan con pacientes tienen que ser vacunados contra la influenza, contra la neumonía en especial. Todos los que tengan que trabajar, por ejemplo, en situaciones de riesgo, hay que vacunarlos. Así no sea mayor de 60 años. Si tenemos un trabajador en un centro comercial, en un establecimiento cualquiera, tienen que recibir la vacuna de protección. Recuerden que la prevención empieza con uno y tiene que transmitir con las otras personas. Yo creo que este coronavirus nos va a traer nuevas conductas. ¿De quién? De lavado manos. Y en ese sentido yo quiero recomendar, cuando un papá le dice a los hijos, lávate las manos, ¿y él no se lava? ¿De qué estamos hablando? Por eso es importante, apenas llegan los chicos, se lavan y van a ver, y cuando tose, tienen que flexionar el brazo y toser y proteger a las otras personas. Y creo que ya veo, yo soy pediatra como refiero a muchos niños pequeños, están tosiendo y solitos automáticamente ya están protegiendo. Y qué bueno, porque así no van a contagiar a sus otros hermanitos, o si estáis unidos a los otros niños, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Y la prevención es una buena alimentación, lactancia materna, aparte de eso también es la alimentación, y sus vacunas que le corresponden, ¿no? Ahora, con este periodo de la cuarentena que no estamos saliendo de nuestras casas, cuando regrese, se levante, se hace una reprogramación de la vacuna. ¿Qué pasa si la influenza, por ejemplo, hay muchas mamás que consultan, no estoy seguro, doctor, si lo vacunó o no, lo puede volver a vacunar, no le va a pasar absolutamente nada. Es preferir que reciba doble vacuna y va a estar protegido. Pero ante la duda, no lo recibe y si le da influenza, puede tener serias complicaciones, y miren, una vacuna salva vidas. Y eso hay que tenerlo bastante claro, y eso, como repito, es totalmente gratuito, las empresas de salud vacunen en la mañana y en la tarde, incluso en los sábados. Y en la práctica privada, la diferencia es el código valente, que tiene un componente de más. Recuerden que todas estas vacunas se han estado cambiando con el H1, todos recuerden la epidemia, hace unos años, como desmoban mucha población, murieron mucha gente, mucha gente. Y hoy en día, felizmente, ya las mamás ya piden que le vacunen contra el influenza. Eso ya debe ser una cultura por derecho de la familia, para sus hijos y para uno mismo. Sobre todo en la casa, si tenemos personas mayores, mayores de 60 años, diabetes, tienen que recibir esta vacuna, y las otras vacunas también. Hay que recordar, hay que vacunar contra la polio, listeria, tétanos, tos convulsiva. Las gestantes también tienen que recibir la vacuna contra la tos convulsiva. Y ahora hay vacunas contra la varicela. Hoy en día, tenemos el privilegio en el país de tener una cantidad de vacunas que puede disminuir en las enfermedades. Recuerden, antiguamente había sarampión, había una serie de enfermedades que han desaparecido, de tétanos, ya no se ve. ¿Por qué? Porque las mamás gestando, se ponen su vacuna contra tétanos y protegen a sus niños. Y hoy en día, tenemos estas vacunas que es importante para el cuidado de la salud de la familia. Doctor, muchas gracias por haber participado en La Voz del 21. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo por el trabajo que usted ha hecho durante toda su carrera y hasta el día de hoy. Y a través de usted también felicitar a todos, a todo el personal médico que está dando su vida. Es así, está dando su vida por los demás. Le agradezco y por favor, a todos su gremio, usted le hace presente nuestro agradecimiento de corazón y los felicitamos. Muy amable, solamente por felicitar que uno se cuida, cuida la salud de la población y cuida también la salud de los médicos, de los policías que están día a día tratando de protegernos. Hay que cumplir las disposiciones del gobierno, nada nos cuesta. Nada va a pasar esto, nuestra vida va a cambiar, pero lo importante, la vida no tiene precio. Y eso, buena alimentación, las vacunas oportunas y cuidados personales y familiares. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Sé que no estamos viviendo una situación fácil, la ansiedad también nos agarra, no es cierto. Pero hay que aprender a diferenciar cuáles son los síntomas de las enfermedades gripales normales del COVID-19. Y ya, como dijo el doctor, es muy importante las vacunas contra el leomococco y contra la vacuna de la influenza. Todos podemos luchar. Siempre voy a agradecer a todos los que están en primera línea, dando su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar nuestra mascarilla cuando estemos en la calle. Eso es muy importante. No lo olvidemos. Vamos a tener fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Buenas tardes.